Más que vencedores he visto, más que vencedores he visto, mucho más. Hace algunas semanas salió una noticia, no sé si alguien habrá leído, que Spotify sacó un, no un comunicado, pero un informe sería la palabra, donde las personas que pertenecen a la generación Z, o Z, tendría que decir, pero la gente que pertenece a esa generación son las personas que más buscan músicas tristes en Spotify. ¿Cuál es la generación Z? De los nacidos terminando la década de los 90, 1998, 99, hasta 2012 prácticamente, esa es la generación Z. Las personas que nacieron en ese lapso de tiempo son las personas que más buscan música triste en Spotify, como dije recién. Y allá hay algunos, ya salieron, ya algunos pensadores, algunos estudiosos, y dijeron, wow, qué bueno. Esa gente como canaliza sus sentimientos, sus emociones, ellos no callan lo que sienten, sino que expresan. Eso es saludable, decían algunos. Y después hay otro grupo que decía, bueno, en realidad no es que ellos están tristes necesariamente, sino que ellos quieren tener un tiempo para pensar, para reflexionar, y ese tipo de música les hace bien. Interesante cómo piensan, ¿verdad? Pero si nosotros usamos un poco de sentido común, y si nosotros somos medianamente inteligentes, diría yo, vamos a darnos cuenta que este grupo de jóvenes buscan música triste porque se sienten de esa manera. No hay, creo, mucho secreto en cuanto a eso. Que yo sepa, por ejemplo, cuando vos estás en un día feliz, supongo un día que viniste, todo te salió bien, te aumentaron el salario, esa chica que te gusta te escribió, jugaste fútbol y metiste una rabona, uno de taquito, y después te prepararon la cena que más te gusta. ¡Feliz está vos! Me supongo que vos no llegás a tu pieza y buscás, bueno, una música que me haga sentir mal y me haga llorar. ¡No! Buscás algo que te alegre. ¿Es así o no es así, hermano? ¿Sentido común o más eso es? Y entonces, qué interesante es ver eso. Esas noticias salieron hace tres semanas nomás, aproximadamente, y entre paréntesis hay la importancia de estar informándonos a ver qué está pasando en nuestra sociedad y en el mundo. Y yo no quiero decir que estar triste, yo no quiero decir que no sentirse 100% feliz siempre, eso es pecado o eso es inmadurez espiritual, cómo no vas a estar feliz. No, yo no estoy diciendo eso. Pero lo que yo sí estoy, porque todos podemos pasar de eso, de hecho, y pasamos. Pero lo que yo sí estoy diciendo es que si tener un estilo de vida donde todo se trata de tristeza, siempre estar tabisbajo, siempre mirando abajo, tener ese estilo de vida, eso sí me parece muy difícil de conciliar con el cristianismo. Eso sí me parece muy difícil de conciliar. Porque el cristianismo, ¿qué afirma? Que Jesús da una vida nueva a aquel que ha nacido de nuevo. Eso afirma el cristianismo. Si vos conociste a Cristo, vos recibiste una nueva vida. Y esa nueva vida que recibiste tiene relación con Él aquí, con esta tierra, como viví en esta vida, y también tiene relación en la eternidad ya con el Señor en el cielo. Entonces, a mi modo de ver, a mi modo humilde de ver, la generación Z no está experimentando esa vida plena, no está experimentando esa vida abundante que Jesús les puede dar. Y hay un pasaje en que se enseña cómo Jesús hace tres cosas a favor de nosotros. Y que esas tres cosas deben transformar nuestra manera de ver esta vida. Y vamos a orar primero, hermanos queridos, antes de estudiar ese pasaje. Señor, pedimos tu bendición. Te rogamos, Espíritu Santo de Dios. Te ruego en el nombre de Jesús. Hablanos, dando entendimiento, alumbranos, y hoy seamos edificados y santificados. Amén. Amén. Vamos a abrir, por favor, Juan 10. Juan 10, versículo 7 al 10. Vamos a leer Juan 10, versículo 7 al 10. El título de la pregada es, como ustedes ya verán, solo Jesús puede hacer esto. Y ahí voy a ir explicando a qué me refiero. Les digo otra vez, Juan 10, versículo 7 al 10. Voy a leer la versión NTV, creo que esta es. Dice así. Entonces, les dio la explicación. Les digo la verdad. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes vinieron, antes que yo, eran ladrones y bandidos. Pero las verdaderas ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Amén. Conocido pasaje este. Muy conocido pasaje. Y yo quiero ya que veamos algo interesante. Me dijeron que esto iba a funcionar. Espero que... Ahí están. Quiero que veamos el versículo 7 y 9. Porque justamente ahí Jesús hace una enseñanza, refiriéndose a sí mismo, que dice de la siguiente manera. Otra vez le voy a leer. Le aseguro que yo soy la puerta de las ovejas, le dice. Yo soy la puerta. Entonces, yo quiero que veamos ya en este primer punto que Dios, Jesús, nos llama a una comunión cercana consigo mismo. Y le voy a explicar por qué. Vamos a empezar de esta manera. Jesús comienza diciendo, yo soy, dice. Yo soy la puerta. Para lo que estudiaron en el Evangelio de Juan, se habrán dado cuenta que Jesús utiliza mucho la frase, yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección. Yo soy el pastor. Hay muchas referencias en que Jesús dice, yo soy. Y en esta sesión de Juan dice, yo soy la puerta, dice. Y algunos consideran que cuando dice, yo soy la puerta, tiene su trasfondo en Salmo 118. Para los que anotan, anoten Salmo 118, estudien en su casa, versículos 19 y 20. Porque en el Salmo 118 habla de que donde se representan las puertas del templo de Jerusalén como a la entrada al reino de Dios. Por eso cuando Jesús dice que Él es la puerta, Él está destacando que Él es el medio. Y es a través de Él para que las ovejas formen parte de su rebaño. Que las ovejas formen o las personas formen parte de su reino y que esas personas sean suyas. Y yo cuando leí una y otra de este pasaje, me di cuenta de algo muy, muy interesante. Jesús demuestra cómo tiene una relación cercana con sus ovejas. Él se identifica con las ovejas a quienes Él recibe. Él se identifica con esas ovejas. Y enseguida le muestro por qué. Es como que Jesús dijera, para que sean mis ovejas, para que ustedes sean mis ovejas. No se trata de cumplir ciertas ceremonias religiosas. No hace falta que ustedes hagan ciertos rituales religiosos para que ustedes sean mis ovejas. No hace falta que ustedes cumplan ciertas normas, ciertas reglas. Sino que yo mismo les invito, yo mismo les invito, les llamo y les recibo. Porque yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Entonces hermanos, cuando dice yo soy la puerta de las ovejas, ¿qué está diciendo? Que Él es el medio, el acceso para entrar dentro del rebaño del Señor dentro de su reino. Yo, por ejemplo, tengo dos hijas, Olivia y Claude. Y para que ellas estén conmigo, para que yo esté jugando con ellas, para que yo le alce mi regazo, le dé beso, mimo y ese tipo de cuestiones. Ellas no tienen que hacer ningún mérito. Ellas no tienen que hacer ningún mérito. Bueno, voy a ver cómo te portaste esta semana y según así te voy a dar muchos besos y muchos abrazos y ahí voy a jugar contigo. Y si no hiciste eso, entonces no clasificas. No, sino que yo tengo ya una cercanía con ellas, independientemente de qué hagan o qué no hagan. Y no es porque la ley me obliga a cuidar de mis hijas, y no es porque tienen mi apellido, yo tengo que estar cerca de ellas, sino que ellas son mis hijas y ellas me pertenecen a mí y yo a ellas. Entonces, ¿qué les quiero mostrar en cuanto a esto? Con este ejemplo. Que así mismo es el cristianismo que nosotros vivimos y tenemos. No se trata simplemente de vivir bajo ciertas normas, bajo ciertas reglas, sino de tener cercanía con aquel que nos recibe. Sino de tener cercanía con aquel que es la puerta, que es Cristo. Somos llamados a una cercanía. Se me está escuchando bien, ¿verdad? Yo de repente siento que... Ahí ya... No, ¿verdad? Ya, ahí está. Ya, ahí está. Entonces, vamos a ver el versículo 9. Por favor, vamos a ver el versículo 9 que dice de la siguiente manera. Yo soy la puerta, otra vez Jesús repite la misma idea, pero agrega otras enseñanzas. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos, dice. Entonces, ¿qué es algo que vemos acá? Es una enseñanza que se ve en todo el Nuevo Testamento. Jesús ya dijo ya en otra parte, nadie se puede acercar al Padre, sino es por mí. Yo solamente soy el camino, la verdad y la vida. Y quiero que noten algo interesante también cuando dice, yo soy la puerta. No es que dice, yo creo nomás que soy la puerta. O depende de ustedes. Si ustedes quieren considerarme como un medio, una puerta, también puedo ser. O yo soy una de las tantas puertas por las cuales ustedes puedan entrar y ser salvos. No dice eso, sino que yo soy. Así enfatiza categóricamente Jesús. Yo soy la puerta. Y por ejemplo, vemos también que el apóstol Pedro que dijo en Hechos, no hay otro nombre en que podamos ser salvos, dice. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Tampoco hay otra manera en que podamos ser salvos, sino solamente por el Señor Jesucristo. Esa es una enseñanza, como les dije, que se ve en toda la Biblia. Y esta salvación que tenemos, hermanos, que nos dio Cristo Jesús, nos muestra la relación cercana que tenemos con Él. Esta salvación nos muestra la relación cercana que tenemos con Él. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces, cuando hablamos de la salvación, nosotros enfatizamos que ser salvos es ser libre de la condenación, es ser libre del infierno, es ser libre de la ira de Dios. O enfatizamos que la salvación es estar en el cielo. Y todo eso es cierto. Obviamente. Todo lo que yo le acabo de citar es cierto. Pero nosotros, hermanos, no podemos perder de vista algo muy importante. Que la salvación que da Jesús es por amor a sus ovejas. Es porque tiene amor hacia sus ovejas. Pueden ver Juan 10, 28. Juan 10, 28 es un versículo tremendo que quiero que lean conmigo. En el mismo capítulo, en el mismo contexto van a entender eso. Dice Juan 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice. Qué tremendo. ¿Qué dice Jesús? Yo les doy la vida eterna. Yo les doy la vida eterna. A ustedes, a cada uno de ustedes, a mis personas, a mis ovejas, a mis elegidos. Yo les doy la vida eterna. Y no van a perecer, dice. No van a perecer. Y qué después, dice. Esa parte es tremendo. Y nadie, dice. Y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie me va a sacar. Es como que vos sos esto y viene Jesús. Y dice, nadie te va a poder arrebatar. Nadie. Vean. Yo quiero que noten estas palabras. Cómo hay cercanía entre el Salvador y vos. Hay mucha cercanía. Hay una relación íntima allí. Porque cuando Jesús te salvó, Él te salvó para que estés con Él eternamente. Él te salvó para eso. Para que vos estés eternamente con Él. Y sólo Jesús puede llevarnos para disfrutar de su presencia eternamente. Solamente Él puede hacer eso. Y luego, quiero que veamos cómo se expresa la imagen de una oveja. ¿Qué es la imagen que a usted le viene cuando ven eso? Entrarán y saldrán libremente. Se pasearán las ovejas. Jugarán. Van a comer los mejores pastos del campo. ¿Qué imagen a usted le está viniendo cuando están leyendo eso? Se está usando una figura literaria allí. Es una oveja que está disfrutando. Esa es la primera imagen que te viene, ¿verdad? Libremente, sin miedo, sin temor alguno. Sin que le importe si haya lobos o no. Si se puede accidentar o no. Sino que se va, come, disfruta en total paz. Y es una oveja que está disfrutando y se siente segura. Y se siente guiada y reconfortada. Porque su pastor está detrás de esas ovejas. Su pastor, que es Cristo, está detrás de esas ovejas. Y cuando Jesús dice eso, algunos comentaristas dicen que este pasaje está haciendo una alusión a Deuteronomio 28.6. Para el que anota otra vez le digo Deuteronomio 28.6. ¿Dónde qué enseña allí? Que las bendiciones siguen a aquellos que son obedientes. Las bendiciones le persiguen a aquellos que son obedientes. Es una alusión muy interesante que se ve acá. Y también nosotros, cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nosotros entramos por esa puerta que es Cristo, entramos en una vida plena. Entramos en una vida segura, bajo la providencia del Señor, bajo su cuidado amoroso. Y Él, Él se encarga de guiarnos en todas las etapas de nuestras vidas. Dígame si eso no es un motivo de paz. Él nos guía en todas las etapas de esta vida hasta el día de nuestra muerte. Yo no te quiero decir que con eso todo va a ser paz y amor, tipo hippie, loya. No, todo paz y amor, todo bien. No, no, así lastimosamente no es la vida. En esta vida vas a tener dudas. Vas a tener luchas, inseguridades, momentos muy difíciles que vamos a pasar. Pero yo quiero nada más que confíes que detrás de todo eso tenés a tu pastor que es Cristo guiándote y cuidándote por las sendas que Él tiene para tu vida. Esos son motivos de gran gozo y esperanza otra vez. Porque yo quiero que veamos esto. Solo Jesús, solo Jesús nos llama a tener una relación cercana con Él. Solo Él hace esto, llamarnos a una relación cercana con Él. Vean qué diferente es el cristianismo de otras religiones. Tantas religiones se centran en normas, ideas, esto más vos tenés que creer, esto no haces. Pero aparece el cristianismo y ¿qué te dice? No, Cristo quiere tu corazón y quiere tener una relación contigo. Directo se va al corazón el cristianismo. Pero yo quiero que continuemos todavía. Y yo quiero ver que así como el Señor nos llama a una relación cercana, este mismo Jesús, este mismo pastor, nos cuida de nuestros enemigos. Vamos a ver el versículo 8 y 10. Yo quiero que veamos el versículo 8 y 10 que dice de la siguiente manera. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. Suena fuerte, lo voy a hacer. Pero las verdaderas ovejas no lo escucharon. Y después en el 10a, la mitad del versículo 10 dice, El propósito del ladrón es robar y matar y destruir, dice. Usted, por ejemplo, entre los versículos 1 al 6, de 1 al 6 en el capítulo 10, habla también ahí de los ladrones, de salteadores o del extraño. Y es todo una, son palabras diferentes, pero para referirse a la misma persona o al mismo grupo de personas que en este caso es el ladrón. Y es muy interesante ver también en este capítulo como muchas veces el ladrón se usa en singular o también se utiliza en plural, así de manera indistinta. Y vamos a ver un poco quiénes son estos ladrones, cuáles son estos enemigos o cuáles podrían ser también los ladrones de este tiempo también. Eso es algo muy interesante que podemos ver. En el versículo 1, por ejemplo, Jesús dice, pueden ver en Juan 10, versículo 1, que todo aquel que no entra por el redil, al redil por la puerta, sino saltando por otra parte, ese es el ladrón. El redil era el patio que tenían los judíos de ese tiempo en su casa donde se guardaban todas las ovejas. Y si una persona quiere entrar justamente para estar con las ovejas, ¿por dónde va a entrar alguien que usa su lógica y tiene buenas intenciones? Por el puertoncito, por la puerta no vamos a entrar, no hace falta que salga y se esconde y mire quién le mira, quién no. Pero, ¿el ladrón qué hace? No entra por la puerta, sino que ¿qué hace él? Salta, dice. Salta. ¿Y qué está denotando? ¿Qué está representando esa imagen? Que estos ladrones no tenían buenas intenciones con las ovejas. No tenían buenas intenciones con las ovejas. Por eso no entran por la puerta. Y esto es fundamental entender. Ahora van a ver también por qué es tan, tan importante estudiar el contexto del pasaje bíblico. Porque en el capítulo 9 hay una historia que es simpática, muy simpática. Le dejo que estudie en Juan capítulo 9. Muy tremenda esa historia. Se encuentra Jesús con un ciego y él escupe en la arena, en el suelo, hace un pequeño lodo, le unta los ojos, anda al estanque Siloé, anda al abate. Y ahí empezó a ver el tipo. Era ciego de nacimiento, dice en Juan capítulo 9. Y se armó ahí un escándalo. En el día de reposo Jesús le sanó a esta persona. Y vienen los fariseos. Esto es fundamental. Los fariseos vienen y le dicen. ¿Quién a vos te sanó? Jesús le dice. ¿Y cómo es eso que te sanó? ¿Qué te hizo? Y me hizo así, me puso lodo y después me dijo que me lave. Y ahí vi. Ah, bueno, bueno. Pero ¿quiénes son sus padres? Averiguaron los fariseos. Llámenle un poco a sus padres. Vienen ahí el señor y la señora y le dicen. Díganme, le decían los fariseos. Díganme, ¿este realmente era ciego de nacimiento? Sí, ¿era ciego de nacimiento? Le dicen los padres. Y después dice que los padres, ya antes se sentían atacados por los fariseos y le dijeron a los fariseos. Él ya tiene ya edad, él ya es grande. ¿Qué le puede responder por sí mismo? Y ahí en el Juan capítulo 9 van a poder ver que ellos reaccionaron de esa manera a sus padres. Porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Eso ustedes van a poder ver. Y luego, otra vez se le acercan los fariseos y le preguntan. Che, ¿cómo es eso que te sanaste? ¿Cómo fue eso que otra vez eras ciego y ahora estás viendo? ¿Quién hizo eso? Jesús me hizo, le dijo. Bueno, pero ¿cómo fue? Y ahí dijo, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Ustedes piensan que quieren ser su discípulo? Por eso tanto me están molestando con este tema. El ciego ya se pichó. Bueno, ya estaba viendo ya realmente. ¿Usted piensa qué hace de sus discípulos? Y ahí se armó el bardo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Así le dicen los fariseos. Nosotros no somos pecador como vos. Y le expulsaron, dice. Le expulsaron a ese ciego de nacimiento. Y luego Jesús le encuentra. Lastimos antes Juan nos dice cómo se encontraron. No sabemos si el ciego le buscó, si Jesús le buscó, si casualidad. Bueno, no, no hay casualidad con el Señor. Pero le dice, che, ¿y después de qué pasó contigo? Y me expulsaron, le dice. Y en ese mismo contexto, Jesús enseña justamente lo que le estoy hablando sobre la puerta y las ovejas. Y ahora van a entender por qué estoy explicando todo esto. Cuando Jesús habla sobre las ovejas y él el pastor, cuando Jesús habla sobre los ladrones, quiero decir, es una referencia directa a los líderes espirituales, que en este caso eran los fariseos, que tenían que cuidar al pueblo, que tenían que cuidar a las ovejas del Señor. Pero ellos estaban haciendo un gran mal en contra de ellos. Un gran mal estaban haciendo en contra. Por eso ustedes van a ver, por ejemplo, en Jeremías 23 y en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento, que Dios le trata a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas, incluso como pastores negligentes, le dice. Ustedes son pastores negligentes. Ustedes no están apacentando a mis ovejas, a mi pueblo, le dice Jesús. Entonces, estos fariseos no habían entrado por la puerta que es Cristo. Ellos no creían en Cristo. De tal manera que les dice luego Jesús, ustedes son ciegos y están guiando a otros ciegos. Ustedes son los que tienen esa ceguera. Entonces, nuevamente, ¿a quién se refería cuando Jesús habla de ladrones y ladrones? A los fariseos. Porque ese ciego que había sido expulsado denotaba que no estaban ellos cumpliendo su papel y su rol como líderes espirituales. Pero aparece Jesús y busca a esa oveja que había sido expulsada. Qué imagen tremenda esa, ¿verdad? Y los fariseos no tenían buenas intenciones con las personas. No tenían buenas intenciones sobre ellas. Porque a ellos les había dejado interesar el bien espiritual de ellos. Sino que muchas veces ellos querían solamente prosélitos. Personas que les sigan. Personas que se conviertan al judaísmo y sean solamente uno más de ellos. Y esta expulsión del hombre ciego es un ejemplo más que no les importaba el bien espiritual de las personas. Y yo quiero que veamos este versículo 10 que es muy, muy conocido. Que lastimosamente muchas veces se ha utilizado muy mal también. Y tan mal se ha utilizado este versículo que la gente hasta incluso agregó una palabra que no dice luego. Porque ya habrán escuchado, por ejemplo, que alguno dice, sí, el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Sí, Satanás viene para hurtar y matar y destruir, dicen algunas personas. Pero la realidad es que eso no está enseñando el versículo 10. Porque como ahí está diciendo, dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Y entonces podemos ver, ya estudiando el contexto nada más, que no puede ser que se refiera a Satanás. Porque en este pasaje es un constante paralelismo de cómo es Jesús y cómo son los líderes espirituales falsos o ladrones de ese tiempo. Es muy interesante verlo de esa manera. Y en este verso se destacan tres acciones que tienen connotaciones totalmente negativas. ¿Cuáles son esas? Hurtar, matar, destruir. Porque los fariseos, ellos estaban destruyendo la vida espiritual de las personas. Ellos estaban destruyendo la vida espiritual de las personas. Ellos estaban más esmerados en llenar de leyes a las personas, de cargar con más y más y más leyes. Así eran ellos. Por eso ustedes no se acuerdan cuando Jesús le dice, vengan a mí todos los que están cansados, cargados. Vengan a mí. Lleguen mi yugo que es fácil. Mi carga es ligera. Le estaba hablando en un contexto donde las personas se sentían aplastadas, oprimidas por tantas leyes que los fariseos habían puesto en ese tiempo. Y nuevamente, donde hay tantas leyes rígidas, es siempre atenta en contra de nuestro bienestar, ¿verdad? Y no te hablo de leyes sanas, no te hablo de leyes que son para bien nuestras vidas, sino cuando en pequeñas cosas así, bien meticulosas, parece que nos cuesta así disfrutar algo cuando nos llenan y nos cargan de leyes. Y así estaban las personas en ese tiempo. Para el judío de ese tiempo, quizás ser judío o ser alguien del pueblo del Señor no era necesariamente o esencialmente disfrutar de una comunión con Dios. Yo creo que esa no era la mentalidad de ellos. Sino que el judío de ese tiempo solamente interpretaba al judaísmo como leyes ceremoniales y leyes rígidas que hay que cumplir sí o sí. Y si no cumplís eso, estás en falta con Dios. Y es por eso que estas personas, estos ladrones, estaban gustando, matando y destruyendo la vida espiritual de estos hombres y de este pueblo del Señor. Y en nuestro tiempo no existen fariseos, en el sentido técnico de la palabra. Aunque si de repente hay uno que otro medio, pero en las redes sociales vas a encontrar muchos. Si alguien quiere saber quién es fariseo, entramos en las redes sociales. Pero en el sentido técnico la palabra ya no existe en fariseo, así como tal. Pero detrás de esto hay un principio muy interesante, muy notorio creo yo. Que los falsos maestros pueden ser personas que cumplan la función de los ladrones. De estos ladrones que vienen te hurtan, te matan y te destruyen. ¿Por qué? Porque los falsos maestros te pueden guiar con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Ellos te pueden guiar por malas prácticas, por prácticas que no son bíblicas. Y de esa manera ellos están atentando en contra de tu vida espiritual. Es así hermanos queridos, esto tiene muchas consecuencias. No importa cuán buenos oradores ellos sean. No importa cuánto carisma ellos puedan tener y cuán grandes sean sus iglesias. Si los maestros, los predicadores, los pastores no te guían a Cristo, están siendo ladrones. Si no te guían a Cristo, están siendo ladrones, están hurtando, matando y destruyendo la vida espiritual de las personas. Y me hace recordar el pasaje de Timoteo luego. Que van a venir falsos maestros, que van a prohibir casarse e incluso le van a mandar a las personas a abstenerse de ciertos alimentos le dice. ¿Se dan cuenta como el falso maestro está muy ligado a leyes rígidas que impiden que las personas disfruten de esta vida sanamente? Interesante verlo de esa manera. Pero hay algo más también. Que sin darnos cuenta. Ese es el famoso sin querer queriendo que ya acudó el chabón. También nosotros podemos hacer un gran mal al pueblo de Dios entre nosotros. ¿Saben hermanos cómo podemos hacernos mal entre nosotros? Cuando somos legalistas. Cuando sos legalista. Cuando estableces leyes rígidas en cuestiones que la Biblia no te da ninguna ley realmente. ¿Y cómo podemos ser legalistas entre nosotros? Bueno. Vos sos parte de mi grupo gareño. ¿Vos querés algún consejo? Conmigo tenés que pedirse consejo. Porque yo soy el líder de este grupo gareño. Y no debes irte a otro grupo. ¿Cómo te vas a ir a otro grupo? Acá tenés que rendir cuentas. Es duro. Y ahí sin darte cuenta está entrando una actitud legalista. Y estás poniendo leyes rígidas muy severas que no hacen bien al pueblo. Eso no hace bien a la vida espiritual de las personas. Por eso hermanos queridos tengamos cuidado con eso. Que nuestros grupos gareños forman parte de la iglesia local. No es una iglesia local en sí mismo. Sino que forman parte nomás de una iglesia. Y por eso también aquellos que son líderes del grupo gareño. Que son maestros, futuros pastores. Tengan esto bien, bien presente. Las personas siempre van a ser más importantes que las reglas. Las personas, los corazones de las personas. Siempre van a ser más importantes que todas las reglas que podamos poner. Y vale aclarar. Yo no estoy diciendo, bueno, vía libertinaje íbamos sin reglas de metalenoma. No, obviamente. Hay que establecer reglas. Hay que ser ordenados. Tenemos reglas internas en la iglesia. Todo eso sabemos. Que entre paréntesis íbamos estudiar membresía de eso. Tenemos todo eso. Pero cuidado con ser ya legalista. Cuando se cruza esa línea hay que ser cuidadosos, hermanos queridos. Hay que ser cuidadosos. Por eso yo les aliento a los líderes, a los miembros del grupo gareño. Tengan cuidado con eso. Que nadie se crea dueño sobre el otro. Con mucho amor les quiero decir eso. Otra manera en que podemos ser legalistas. ¿Cómo puede ser de otra manera? Ustedes tienen muchas ideas. Juancito le está hablando a Juanita. Están hablando. Hace una semana ya estaban escribiendo por WhatsApp. Y todo el mundo, ¿qué? Como dice ese, se rasga la vestidura. Ahora mismo, séparate. No. ¿Cómo van a estar hablando tiempo, tanto tiempo? ¿Cómo no saben y cuáles son sus intenciones? Hijo, una semana me voy a hablar. ¿Cómo voy a, ya vas a ver la intención del corazón? Y ahí nuevamente, yo sé, hay un buen deseo. Yo sé eso. Hay un sano deseo de querer cuidar, de proteger, que no haya malas experiencias como ya tuvimos muchas veces. Yo sé todo eso. Pero cuidado otra vez nada más de no ser tan severo con nuestras reglas rígidas. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros para decir no? Ya no, hable más con esa persona. Hace dos días ya estás escribiendo. Alejate. No te sienten en el culto con él ni con ella. No, allá voy y ella acá. No podemos ser así, hermanos queridos. No seamos tan legalistas en ese tipo de cuestiones. No seamos lo legalistas, mejor dicho. Entonces, nuevamente, yo no estoy diciendo que así somos ladrones. No, sea muy fuerte ese adjetivo. Pero sí podemos estar matando y destruyendo o atentando en contra de la vida espiritual de nuestros hermanos. Que les impide disfrutar la vida cristiana. Que les impide disfrutar la vida de iglesia local estando acá juntos. Eso es así, hermanos. Ahora, yo quiero que veamos esto. Qué lindo es ver cómo Jesús nos está cuidando de nuestros enemigos. Porque Él mismo nos está advirtiendo. Yo soy la puerta, pero acá ustedes tienen algunos enemigos. Jesús les explica claramente. Estos son sus enemigos y estos son sus propósitos. Ellos les quieren matar. Ellos les quieren hurtar. Ellos les quieren destruir. Le está diciendo Jesús. Nuevamente, ¿ustedes ven eso? Cómo el Señor Jesús está cuidando a los suyos. Cómo Él está cuidando a sus ovejas. Y yo quiero que veamos cómo Jesús nos regala una vida que es incomparable. Porque eso es lo que dice en el versículo 10b, donde dice lo siguiente. Bueno, ahí está. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ese es mi propósito. ¿Ven el contraste? Yo quiero que vean el contraste nada más. Yo soy la puerta. El que no entra por esta puerta es el ladrón. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Pero yo les doy vida. Y le doy en abundancia una vida plena. Yo les doy una vida abundante. Hay un contraste que Jesús intencionalmente está haciendo en su enseñanza. Y yo quiero que veamos que todo lo que estuvimos viendo, todo lo que estuvimos estudiando hasta ahora, yo creo que este quizá es el clímax de su argumentación. Acá yo creo que este es así, boom. Esto es lo más glorioso que ahora Jesús está diciendo en ese momento. Porque dice ahí Jesús claramente, yo tengo este propósito para con ustedes. Yo tengo esta misión con ustedes. Yo les voy a dar vida plena a ustedes. Yo les voy a dar una vida abundante a ustedes que son mis ovejas. Y acá yo creo que veamos que Jesús ofrece algo diferente a sus discípulos de ese tiempo. Y quizás yo creo que para los discípulos de Jesús, para los apóstoles, esto para ellos era una enseñanza revolucionaria. Yo creo eso. Ellos así se han declarado, hijo, ¿qué es esta enseñanza? Porque nuevamente, acuérdense lo que les dije. Ellos no conectaban la vida religiosa o espiritual como algo para disfrutar probablemente, sino nuevamente que era leyes tras leyes tras leyes que les impedía disfrutar probablemente. Entonces, ahí viene Jesús y les dice, yo les voy a dar vida a ustedes. Y vamos a ver que es interesante que dice una vida plena, dice. Y abundante, de otras veces dice. No es que yo les doy vida nada más. Y cuando Jesús habla de esta vida plena y abundante, yo creo que se está refiriendo a dos cosas. Primero que nada, se está refiriendo a esta vida que nosotros estamos viviendo hasta el fin de nuestra muerte o hasta el día que Jesús venga a buscarnos. Muchos, cuando leen eso luego, en ciertos círculos cristianos, ya interpretan luego mal. ¿Qué ya te dicen? Vida plena y abundante y vida en abundancia. Uf, prosperidad económica, autos, salud, todo me va a ir bien. Todo lo que yo crea y pida, todo eso se va a hacer. Esa es la vida plena y abundante, están así algunos. Pero no, esa no es la enseñanza de Jesús. Él no está apuntando de ninguna manera luego eso. Dice un comentarista algo muy interesante. Que la abundancia que Jesús ofrece es abundancia espiritual que trasciende las circunstancias como ingresos, salud, condiciones de vida o incluso la muerte, dice. Y yo quiero que sepas eso. Cuando vos conociste a Cristo, comenzaste ya desde ese momento a tener una vida plena y abundante. Esa es una verdad, hermanos queridos. Ya comenzaste a tener esa vida plena y en abundancia con el Señor Jesús. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero cuando conocimos a Cristo, toda nuestra vida tiene ahora un verdadero significado. ¿Quién más tiene ese testimonio para contar? Yo soy uno de ellos. Ahora la vida tiene un verdadero significado. Cuando conocimos al Señor Jesucristo. Ahora vos podés disfrutar la paz que viene del Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando conoces a Cristo, vos podés estar seguro que en toda situación que puedas atravesar o vivir, Él va a estar contigo siempre. Ese es un motivo otra vez de consuelo y de paz. Y eso forma parte de esta vida plena y abundante que tenés. O cuando tenés necesidades, por ejemplo, cualquiera sea, tenés un Dios soberano que te puede suplir y que aún así te puede cuidar en esas situaciones. Díganme si esos no son motivos para estar plenos en el Señor. Son motivos para estar plenos en el Señor. Justamente ayer estaba escuchando una conversación así de, ya para no me escuché una conversación, me he metido. De una persona joven, adulta, que tiene un hijo con una enfermedad muy grave, que vienen del interior ellos. Y vienen cada ciertos meses a hacerse los estudios. Ya hace unos años ya el niño de 5, 6, 7 años tiene. Ya hace unos tiempos ya está en ese proceso de estudio, que esto, que aquello, medicina, esto. Y ya hace unos años, como dije, y ayer le estaba escuchando que él dijo, bueno, ya hicimos los estudios, ahora nos vamos a otra casa. Qué bien, lejos, lejos de acá, Asunción. Nos vamos a otra casa y yo escuché bien lo que dijo. Y yo no voy a estar llamando cómo salió el estudio. Yo no voy a estar llamando, yo me voy, no me voy ya. Y después cuando yo me avise, vengo y veo otra vez qué me dice el médico. Y yo cuando dijo eso, yo así pensé en ese mismo momento. Él aprendió algo en este proceso de años de enfermedad de su hijo. Él aprendió que puede confiar en el Señor. Yo estoy seguro que cuando se enteró la enfermedad de su hijo, los primeros estudios que se hizo, estoy casi seguro que esa no era su actitud. Se han de todo desesperado. ¿Qué me va a hacer el médico? ¿Qué solamente va a hacer? Ustedes saben cuando se hace un estudio nomás, toda la preocupación que eso conlleva. Dos días parece dos años más o menos, ¿así es? Y esta persona ya con su hijo enfermo o en proceso de sanación, él dice, bueno, yo me voy y lo que me digan, me digan. Definitivamente, él aprendió a confiar en su pastor que es Cristo. Y yo estoy seguro que él se sentía cuidado por su Señor. Yo estoy seguro que él aprendió en este lapso de tiempo todo eso. Y qué lindo es saber eso, hermanos. Porque cuando estamos hablando de la vida plena y abundante, no es una vida color de rosa, sino que el Señor en todo tipo de situación te puede dar el amor, la gracia y la capacidad para sobrellevarla a diferentes situaciones. Y eso forma parte también, ¿de qué? De esta vida plena y abundante que nosotros tenemos. Gloria a Dios por eso. Qué interesante porque cuando lees vida plena y abundante, lo voy a pensar, cero problema, lo voy a dar. No, no va por ahí la mano. Porque muchas veces, hermanos, aún a pesar de las situaciones, eso a pesar de los apesares, vas a experimentar esa vida plena y abundante con el Señor, sea cual sea la situación que te toque. Y la vida que nos dio Cristo, también quiero decirle, se disfruta. ¿Amén? ¿Verdad que se disfruta la vida que nos dio Cristo? Y todo lo que hacemos es para glorificar a Él. Todo lo que hacemos es para honrar su nombre. Nuestras actividades mismas incluso cobraron nuevos sentidos. Todo lo que hacemos, nos casamos, comemos, viajamos, tenemos planes, sueños, nos relacionamos, jugamos, nos entretenemos. Todo disfrutamos con tal de glorificar y honrar al Señor y para agradecerle a Él. ¿Verdad que tiene un nuevo sentido esta vida plena y abundante en el Señor? ¿Para cuántos, por ejemplo, un domingo de tarde era lo peor de lo peor? Era momento de depresión, literalmente. Pero conociendo a Cristo, siendo parte de su iglesia, los domingos hasta diría yo que son uno de los mejores días de nuestras vidas. Momento de paz, de gozo con los hermanos y en el Señor. ¿Es así o no, hermano? Qué lindo es ver eso. Y yo también quiero que veamos esto. Que la vida plena y abundante que el Señor nos da, acuérdense lo que les dije, era una referencia a esta vida ya acá en la tierra, pero también tiene otra dimensión. Es una referencia a la vida eterna que nos da el Señor Jesús. Gloria a Dios. Porque yo quiero que veamos que la vida que da Cristo ciertamente se disfruta en esta tierra, pero no de manera perfecta. No podemos disfrutar de manera perfecta esta vida plena y abundante, pero sí vamos camino a disfrutar esta vida plena y abundante de manera perfecta con el Señor en la eternidad. Vamos camino a eso. Porque Jesús, hermanos queridos, Él, Él ya hizo lo suficiente y lo necesario, porque Él en nuestro lugar murió en la cruz del Calvario. Y de esa manera, Él nos compró el boleto para irnos a la eternidad, muriendo en la cruz. Él nos compró ese boleto para irnos a la eternidad. Y no solamente Él nos compró un boleto, sino que Él mismo nos lleva a ese destino, a esa eternidad con Él. Él mismo nos está llevando hacia ese camino. Y Él nos está llevando no para que recibamos algún tipo de castigo, no para ser reprendidos, no es que el Señor nos lleva con Él y nos dice, che, vos te acordás de todo lo que fallaste acá, te acordás donde me pediste perdón, pero acá otra vez en Jembo te arrepentiste y fallaste otra vez. Te acordás que vos tenés que hacer esto, pero no hiciste. Y vos te acordás de que si el Señor nos diese una lista así, era ese dolor de cabeza que iba a ser para nosotros. Pero el Señor ya nos lleva con Él y ya es para disfrutar nomás ya. Ya no es más para sentir la culpa. ¿Y por qué ya no vas a sentir la culpa en la eternidad? Porque Él ya recibió todo el castigo en la cruz del Calvario, ese castigo que vos y yo merecíamos. Él los llevó sobre su cuerpo, dice la palabra. Él ya llevó eso. Gloria a Dios. Qué lindo es saber que vamos a estar en la eternidad con el Señor y no vamos a ser castigados, no vamos a ser reprendidos por Él, sino que Él con amor, con bondad y con gracia, Él nos va a tratar a pesar muchas veces de nuestros pecados y de nuestras debilidades. Y dígame, hermanos, queridos, si eso no es una vida plena. Dígame si eso no es una vida abundante, indescriptible, que vos y yo no podemos entender de este lado del cielo. Claro que sí es. La vida eterna con Cristo es una vida que va más allá de lo que podemos entender ahora. Definitivamente luego. Es así. Esta vida eterna, vos y yo, por ejemplo, podemos pensar, bueno, yo creo que así es la vida en el cielo y en la eternidad. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Yo creo que así me voy a alegrar. Yo creo que esto no voy a hacer. Así va a ser mi gozo. Vos podés pensar todo lo que vos querés. Así va a ser el cielo. Así va a ser Jesús. Todo podés pensar. Pero quiero decirte que el Señor va a superar todas esas expectativas otra vez. Porque yo pienso nada más. Si en esta vida, en este mundo caído, como diría el evangélico, si en esta vida disfrutamos, disfrutamos la vida en muchas situaciones, cuánto más en el cielo con el Señor teniendo cara a cara a Cristo, cuánto más. ¿Verdad? ¿Alguien acá ya disfrutó un día de su vida donde diga, qué alegría. Este es el mejor día de mi vida. Y bueno, es mucho más que eso todavía. Para muchos de nosotros, por ejemplo, cuando nos casamos o cuando tuvimos nuestros hijos, esos son momentos así que te marcan, así que es único. Allá Isma ya me está mirando, le vi a ella, se cayó dos lagrimitas ahí. Esos son momentos que te marcan. Pero nuevamente, toda esa alegría ni se compara otra vez con lo que vamos a experimentar con el Señor. Y eso es algo tremendo, hermanos queridos. Porque todas las alegrías que vos y yo podamos tener en esta vida no se va a comparar con estar con el Señor Jesús en el cielo. No se va a comparar. Y nuevamente, ¿se acuerdan del título del mensaje? Solo Jesús puede hacer esto. Bueno, y solo Jesús te puede dar esta vida. Solo Jesús te puede dar esta vida. Si alguien nos está visitando, si alguien dice, bueno, voy a esta iglesia evangélica que me invitaron, o yo no sé mucho la Biblia, yo no sé mucho las cosas espirituales, de la religión o de la fe, yo quiero decirle a esas personas, solo Jesús te puede dar esta vida plena y abundante. Si vos realmente querés una vida con significado, con propósito, si vos querés una vida en que el Señor te perdone, te limpie de tus errores, de tus fallas, te ayude en tus debilidades, déjame decirte que solamente Cristo puede hacer eso. Nadie más. Y si vos pensás, por ejemplo, yo si me muero, yo realmente no sé mucho, yo no sé si existe eso del cielo, del infierno, yo no sé ese tipo de cuestiones, yo no estoy segura, no estoy seguro. También quiero decirte, solo Cristo puede dar esa vida eterna y nadie más puede hacerlo. Por eso yo les aliento a las personas que nos visitan que conozcan a Cristo, que se acerquen a Él, que le reciban a Él y formen parte de esta iglesia, de esta comunidad que está experimentando una vida plena y abundante, aunque muchas veces no nos damos cuenta o no lo vemos de esa manera. ¿A alguien le pasó ya eso? Que viene un día en el culto, apenas, con lucha, con dolores, debilidades, apagado, apático, pero viene y habla nomás ya con los hermanos, le saluda, alguien nomás ya te abraza, alguien nomás ya te dice una palabra, voy a escuchar nomás ya una música, alguien nomás ya oró por vos y eso te fortalece de una manera que no sabes. ¿Verdad que todos experimentamos ya eso? Yo cuántas veces experimenté eso, cuántas veces vine también sin ganas de enseñar acá en la escuela bíblica, pero ahí los hermanos le saluda, uno me habló y ahí me animó, me fui y no me voy a ir otra vez con todo, porque pasa eso. Pero ahí te das cuenta que en este contexto de iglesia local, entre unos y otros, podemos experimentar esta vida plena y abundante que el Señor nos da. Muchas veces vamos a estar débiles, ¿cierto eso es? Pero ahí van a estar los hermanos para fortalecernos. Y muchas veces los hermanos van a estar débiles, pero vos vas a estar fortalecidos para animarles también a otros. Qué lindo saber que estamos en esta comunidad de fe donde estamos creciendo, estamos creciendo en esta vida plena y abundante. Por eso yo quiero dejarles al final como una aplicación final nada más, que si vos estás pasando situaciones difíciles, si vos estás enfrentando algún tipo de dolor, algún tipo de situación que te quebranta, yo no quiero que vos te sientas como un mal cristiano y que digas luego, yo soy inmaduro espiritualmente, ¿cómo voy a estar mal? ¿Cómo voy a estar triste? No, yo no te digo que hagas eso. Pero sí te digo una cosa, recordá esto, que a pesar de esas situaciones, el Señor te va a dar la fuerza y la capacidad de afrontar esas adversidades, porque el Señor ya te dio esta vida plena y abundante. Él te da esa capacidad. Y cuando en tu vida todo esté bien, cuando vos estés disfrutando, estés gozoso, estés pleno en tu vida, el Señor te está bendiciendo y el Señor te está permitiendo que experimentes eso. Pero aún así tenés que recordar algo. Aún así tenés que recordar algo. Esto es tan solo una parte. Hay una vida plena, abundante, que es perfecta, que solamente en el cielo vamos a tener con el Señor. Por eso también, aquellos que le va bien económicamente, tienen una linda familia, le va bien en su trabajo, en su ministerio, muchas veces le va tan, tan bien en todo que ya pierden de vista la eternidad y ya creen que este es el cielo básicamente en la tierra. Pero no. Solamente en el Señor, con el Señor eternamente, vamos a disfrutar plenamente y perfectamente esto, hermanos.